Ustedes lo pidieron y yo lo tengo que cumplir, les dije que íbamos a analizar uno por uno los 4 modelos que vinieron por parte de la marca Chery a nuestro país, así que comenzamos con el Chery Tigo 2 Pro es el SUV más pequeño de la marca en este segmento, cuenta con un motor de 4 cilindros naturalmente aspirado de 1.5 litros que entrega 107 caballos de fuerza a las 6000 RPM al menos son 4 caballos más de lo que te ofrece el Toyota Rush y 144 Nm a partir de las 3000 RPM, lo cual no está nada mal para un uso citadino, todo esto acoplado a una transmisión manual de 5 velocidades mientras que en el interior podemos encontrar pantalla de limpo entretenimiento de 9 pulgadas con Apple CarPlay, la dirección asistida, rines de 17 pulgadas y luces LED son parte de su equipación regresando a la motorización, todos estos autos cuentan con la tecnología Acteco, esta es una tecnología desarrollada y patentada por Chery para sus motores la cual según esta marca cuenta con muchas mejoras en cuanto a motores ya existentes, dichos motores innovadores cuentan con muchas novedades según lo que dicen ellos por ejemplo como los bloques de aluminio y el BBT2, si les soy honesto esto no me suena para nada novedoso pero bueno, el precio de este modelo para Nicaragua es de $17,990 dólares o bien $656,635 córdobas pero bueno, déjame saber en los comentarios que opinas al respecto de este modelo y no olvides seguirme para más